La Más Amada Parte de mi Ser Siento la arrogancia de quien lo proclama cierto, el ego descontrolado de ese ser que sintiéndose superior olvidó las bases del amor. Pues cuando un maestro ve el triunfo de su alumno, es de orgullo presumirlo, enseñando a quien no sabe para aprender de él después. Es por esto, hijito mío, que en mí tienes a un amigo, el mejor de los amigos, el que siempre estará ahí para escucharte, el que siempre estará ahí para abrazarte, quien te entiende, quien te enseña, aquel que comparte todo lo que tiene para que juntos disfrutemos de la vida. Un amigo que da la vida para salvar la tuya. Un amigo que arriesga sus intentos para dejarte el camino. Y así, tú, más adelante, repitas lo mismo para quien más amas. Y no confundas nuestra amistad con los desmanes, vicios y desventuras, pues un verdadero amigo solo quiere lo mejor para ti. Y jamás va a permitir el compartir vicios, perdición o muerte para ti. Por eso quiero ser el mejor de tus amigos. Y quiero que tú seas el mío, el mejor de todos. Porque, Padre, solo hay uno y te tocó por ley de vida. Pero, amigos, hay millones y solo tú eliges a quien confiarle tu vida. Yo te elijo a ti y solo depende de ti el elegirme a mí también. Amigos, por siempre, hasta toda la eternidad. Te amo, hijo. El mejor de mis amigos. Amén. Amén.